muy bien, son Rosero, ya estamos con el calco cruzado Villa 16 a través de 5S, esquia no, 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 no no, 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 no regresalo, ahora directa para la celulose, nos infinitamos al final, perfecto muy bien, son Rosero, ya estamos con el calco cruzado Villa 16 a través de 5S-Qia docilas No, 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 no Nevesalo, ahora Directa para la celo 8 y nos definimos el final 2 de septiembre Perfecto Muy bien, eh, gracias, José, hoy estamos con el calcocruzado Villa 16, a través de 5S-Qia docilas No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Lemésalo! ¡Ahora! Directo a la celulación y terminamos el final.